Dale, narices, me gusta, suscríbete Bueno, estamos en el cementerio de San Benito Esta era una provincia en que antes pertenecía a Punata Pero actualmente ya es una provincia única Y bueno, muy bonita la zona, la verdad Lo que me sorprende de Bolivia es que, sobre todo, cuando hay cementerios y tal Lo que viene siendo alrededor suele estar muy bien cuidado Vamos a observar aquí bastantes flores y tal, todo bien regadito Bien regado de agua, hay hierba La verdad es que está muy bonito Y como veis, podéis observar ahí como estatuas muy bien hechas sobre dos ángeles Y tenemos a Jesús y a María Y impresionante, la verdad, me gusta muchísimo Por otro lado, me asombra también las estructuras de las tumbas Suele haber tumbas que son familiares En el cual puedes meter más de un fallecido, podríamos decir, ¿no? Y ahí es donde es la tumba de toda la familia Vamos aquí otra Veis, ahí que pone familia Familia Dombrela García Y tenemos otra familia Cabrera La verdad es que asombra, la verdad Esto en España se ve, pero es más así, como estamos viendo Luego también hay tumbas que son ya más individuales En las cuales puedes adorrarlo con flores y de todo tipo Y asombra, la verdad O sea, si es tu primera vez aquí asombra En mi caso tuve ya un encierro y la verdad que ya he visto bastante el cementerio Aquí vamos a observar a la gente dejando su ofrenda Como velas, otros objetos Gente autóctona del lugar ¿Eso para qué sirve, señora? Yo voy a prender estas velitas a la chulita desconocida Para que nos dé suerte a toda la familia Todas estas velitas tienen su significado Este color azul es para el estudio Esta naranja Mira El rojo, amor Amarillo, negocio Verde, trabajo Blanco, pureza Lila, sabiduría Café, salud Y tierra Dorado, prosperidad Lateado, abundante Aquí podemos ver carbón Y así, la gente también aquí hace rituales No, así No, trae oas Oa es Ofrenda a la Pachamón Ofrenda a la madre tierra Está prendiendo las velas Se está derriciendo la vela Todo Sí, por eso le ha regalado Todo esto es la gente que deja ofrendas Hacia la chulita Bueno, vamos a ver aquí que la gente deja fotografías Camiones Flores Todo tipo de arturigios Objetos Que son ligados a ellos Para que esta entidad Les dé suerte Sobre todo me parece interesante El misticismo que se maneja en Bolivia El hecho de estas creencias ¿No? Porque más allá de lo científico Claramente Hay algo más Y la gente Su creencia es esta Y yo pues bueno Yo creo en Dios Y esto lo respeto la verdad Pero no deja de ser Supersticiones ¿No? De esta población ¿No? De esta cultura Pero bueno Muy bonito la verdad Te asombra Te sorprende Y se respeta la gente Que crea en ello Pues vemos aquí más ropa Que deja la gente Como ofrenda Para que Y cartas aquí Creo que son Escritos Me sorprende la verdad Que le dejan dinero Si tú dejas aquí una ofrenda O así Es para que Ella te ayude Y en muchos casos Hay historias de que La gente le va mal En los negocios Y Venían aquí Y dejaban Su ofrenda Y les ayudaba Más sombra bastante Aquí tenemos ya la ofrenda Bueno la ofrenda Ya hemos puesto Veil así tal Y esto es el mensaje Que queremos que nos cumpla Así que vamos a ponerlo Ahí Hay hasta carteles de gimnasios Para que se vean En su trabajo Y tal En su gimnasio Camiones Hay un cuadro y todo Aquí se va a estar viendo un currículum Más cartas Cuadernos Cuadernos Vestidos de niñas Un poco de todo Esta ropa Esta ropa Se supone que es para ella Para la chulita Aquí se van a dar más juguetes Y bueno Parece ser esto Un hotel Imagino que es porque Esta persona quiere Que le vaya bien En su negocio Aquí vemos un zapato también Que le ofrecen ropa A cambio de su ayuda ¡Adiós! y yo metí un boliviano bueno gente ya nos vamos de aquí como os he dicho es la chulita sin nombre o chulita desconocida pero aquí pone sin nombre una chulita que si dejas ofrendas, velitas, lo que quieras que te ayude te va a ayudar y bueno lo dicho